¿Qué son las prácticas restaurativas? Prácticas restaurativas van encaminadas a reactivar deberes en aquella población que es habitante de calle. Es muy importante recordar que retomar las reglas, las reglas de vida, las reglas de la sociedad, nos ayuda a superar de pronto malos hábitos, malas conductas. Estamos tratando de recuperar aquellas conductas que nos llevan a reintegrarnos y a resignificar nuestros derechos allí en comunidad. ¿Cómo estas prácticas restaurativas aportan o fortalecen el proceso de resignificación de vida de los usuarios? Es importantísimo entender que el ser humano su conducta obedece a modelos o prototipos. Entonces cuando empezamos con actividades que nos disipan, que nos entretienen, que nos sentimos útiles, eso nos ayuda mucho en la parte emocional, en la parte de la autoestima. Y vamos encaminando el proceso nuevamente de recuperar vida, recuperar algo que un día perdimos, de pronto nuestras actividades, nuestra familia. Y con eso también le estamos aportando a la ciudad.